¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo podcast de Práctica Test. Estamos nuevamente en un episodio de podcast con el profe Anthony. ¿Cómo estás, Anthony? Muy bien, David. Muchas gracias. ¿Y tú? ¿Todo bien? Bien, ¿todo bien? Feliz de estar comenzando otro episodio de podcast porque tenemos que seguir analizando el libro del nuevo conductor tema por tema. Y ha llegado un tema súper, súper importante que de hecho le da el nombre al libro, ¿ya? O sea, aporta en esa dirección. Ya no es un manual de conducción simplemente para prepararse y rendir este examen tan difícil. Ahora el libro se llama el libro del nuevo conductor, ¿cierto? Y hay un tema específicamente que apunta a eso, a personalizar a quien tiene esta responsabilidad de este derecho a conducir, ¿cierto? Que es el individuo en el tránsito. Pero pensando principalmente en el conductor, ¿cierto? Tal cual. No pensando en el individuo como un peatón o algo así porque eso lo veremos después en Usuarios Vulnerables. Entonces, ¿qué es lo difícil de este tema? Lo difícil de este tema es que aquí aparecen dos leyes que son un poquito enredadas, ¿ya? Que son la Ley Tolerancia Cero y la Ley Emilia. Está todo el tema del alcohol y la gente se pregunta, ¿pero puedo tomarme algo? No puedo. En realidad, ¿cómo funciona? No sé cómo responder estas preguntas. ¿Cuándo aplica la Ley Emilia, la Ley Tolerancia Cero? Así que para revisar todo eso, vamos a ir de inmediato a conocer qué ocurrió con estas leyes. Porque la Ley de Tránsito, que es la que norma todo el tránsito, sufre algunas pequeñas modificaciones cuando aparecen leyes que son complementarias, o como su nombre los dice, modificatorias, ¿cierto? Y la Ley Tolerancia Cero cambió algunas cosas. Profe Anthony, ilumínenos, cuéntenos, ¿qué cambió esta Ley Tolerancia Cero? Bueno, la Ley Tolerancia Cero, el año 2012, lo que vino a hacer fue a endurecer el tema de la conducción con alcohol, ¿cierto? Perfecto, ¿y lo que eso conlleva? Bajó la cantidad permitida de alcohol en la sangre, bajó la tolerancia, como su nombre lo dice, vino a bajar la tolerancia, o sea, la cantidad de alcohol permitida en la sangre para poder conducir. Eso vino a ser en grandes... Que realmente es cero, como lo dice su título, ¿no? Mucha gente lo discute. No es cero, no es... o sea, es cero coma. Ya, es decimal, ¿cierto? Claro, ahí hay unas decimales. Entonces aumentó las sanciones. Vino a aumentar las sanciones, ¿cierto? Por conducir bajo efectos de la droga y del alcohol. Luego... También disminuyó, vino a disminuir los grados de alcohol permitidos en la sangre para conducir, como te decía. Ya, perfecto. Vino elevando las sanciones, por ejemplo, de suspensiones de licencia, de la licencia de conducir, y vino a establecer dos estados etílicos. Ya, ahí tenemos una clave importante. Para toda la gente que nos sigue, que está escuchando este podcast y que quiere saber, esta ley, ¿cuáles son esos dos estados etílicos? Y cuál es el rango, el intervalo, esos números que me tengo que aprender para el examen, ¿cierto? Hay dos estados. O sea, cuando uno bebe una cantidad, digamos X, un estado inicial y un estado más avanzado. Ya cuando alguien probablemente no se puede sostener el pie, ¿cierto? Que es muy relativo porque en cada cuerpo funciona distinto. Claro, yo he conocido personas que toman y toman y siguen caminando como si no... Como se dice, muchas veces hay gente que no se le nota. Claro. Ahora, el problema es que sabemos que la respuesta a esa pregunta, que es con pequeñas dosis de alcohol, así es la pregunta, ¿cierto? En el examen. ¿Hay efectos en la conducción? La respuesta es sí. Siempre eso lo tenemos claro. O sea, aunque a alguien no se le note, no debería conducir cuando está bebiendo, ¿cierto? Claro. También dice que la única tasa segura para conducir es cero. Cero a secas. Cero como a cero. Entonces, cuéntanos, profe, ¿cuáles son estos dos estados que estableció la ley de tolerancia cero? ¿Estados etílicos? ¿Cuáles son? Bueno, el primer estado, el más suave, por así decirlo, es bajo la influencia del alcohol. Eso es lo primero. Sí, bajo la influencia del alcohol, que yo estoy bajo la influencia del alcohol cuando tengo desde 0.3 gramos de litros... ¿Gramos de alcohol por litro de sangre? Por litro de sangre, hasta 0.79. Perfecto. Ese intervalo, ese rango, es el que determina que yo esté bajo la influencia del alcohol. Sí. ¿Ya? Y luego, ¿cuál es el segundo estado etílico? El segundo estado etílico es ya en estado de ebriedad. Ese es el más grave. Que es de 0.8 o 0.80, también le dicen, hacia arriba. Perfecto. Y tenemos que aclarar aquí de inmediato que esta ley, que elevó las penas, ¿cierto?, estableció estos dos estados etílicos, ¿bien? Bajo la influencia del alcohol y estado de ebriedad, cuando se conecte con la ley Emilia y la empecemos a analizar, vamos a decir que la ley Emilia aplica solo para gente en estado de ebriedad. La ley Emilia no aplica para alguien bajo la influencia del alcohol. Eso es muy importante. Sí. Porque si alguien estuviera con 0.79 y provoca lesiones gravísimas o la muerte, no aplica la ley Emilia. No aplica la ley Emilia. Entonces no aplica todo lo que vamos a analizar después de la ley Emilia. Por eso es importante hacer esta división, ¿ya? Y se ha peleado mucho desde la misma Fundación Emilia para que ojalá bajo la influencia del alcohol también aplicara. Pero no aplica por ahora. Para el examen, apréndanselo así. Entonces, 0.31 a 0.79 gramos de alcohol por litro de sangre es bajo la influencia del alcohol. ¿Y qué ocurre si alguien va bajo la influencia del alcohol, profe, y provoca un siniestro de tránsito sin daños ni lesiones? ¿Qué sanciones tiene? ¿Qué pasa? Eso te trae una suspensión de licencia de tres meses. De hasta tres meses. De hasta tres meses. Y a diferencia de eso, si está bajo la influencia del alcohol y provoca lesiones gravísimas o la muerte de alguien. Ahí estamos hablando de si es la primera vez, no un reincidente, de tres a cinco años. De tres a cinco años de suspensión de licencia. Claro. Entonces ya podemos aclarar que la ley Tolerancia 0 habla de suspensión de licencia. Aquí no está hablando de cárcel, nada todavía. Eso está en la ley Emilia. Sí. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué ocurre si una persona ya se pasó de esta raya del estado bajo la influencia del alcohol, llega al estado de ebriedad, conduce y provoca un siniestro sin daños ni lesiones? ¿Cuáles son las sanciones de suspensión de licencia? La primera vez son dos años el tiempo de suspensión, ya la segunda vez ya siendo reincidente. O sea, que lo haga de nuevo. Claro. Y nuevamente el estado de ebriedad. El estado de ebriedad son cinco años el tiempo de suspensión y ya la tercera vez puede venir ya la cancelación de la licencia. O sea, en buen chileno, ya para todos los que nos estén escuchando y sean de otras partes, lo vamos a decir de una forma más coloquial. Una persona puede estar en estado de ebriedad en Chile, manejar, chocar con un poste ya o del alumbrado público, por ejemplo, dos años pierde la licencia, vuelve a conducir, vuelve a estar en estado de ebriedad, vuelve a chocar el mismo lugar, el mismo poste y queda cinco años de suspensión. Y luego lo puede hacer una tercera vez y ahí tendría cancelación de licencia. ¿Y qué ocurre si una persona en estado de ebriedad conduce y provoca lesiones gravísimas o la muerte de alguien? ¿Qué ocurriría en ese caso? ¿Cuáles son las sanciones? Ya, ahí dice que ya la primera vez puede haber una inhabilidad de por vida para conducir. Inhabilidad de por vida. Si lesiones gravísimas, la muerte puede haber una... Tengo una duda, profe. Esto puede ser difícil. ¿Cuál es la diferencia entre cancelación de licencia o inhabilidad de por vida? La cancelación, por ejemplo, se puede apelar después de doce años. Tú puedes apelar al juez, obviamente que puso ahí la condena, apelar para que revoque esta... Después de doce años. O sea, una persona que provocó la muerte de otra en estado de ebriedad, con la ley Tolerancia Cero, quedó inhabilitado por vida, él no podría... No podría volver a... Enhabilitado de por vida, no podría volver a conducir. ¿Pero si es cancelado? Si es cancelación. ¿En doce años más podría? Entonces, obviamente ahí... No es que después, pasando los doce años, ya se ve libre de todo, ¿no? Tiene que hacer, obviamente, solicitarlo al juez y el juez va a ver si es que sí, obviamente si tiene una conducta intachable. Exacto. Ya, entonces ahí puede pasar. Yo conocí a una persona, una vez conocí a una persona que el juez lo condenó, por así decirlo, a hacer trabajo comunitario. Ah, mira, hay opciones también. Ahí va a trabajar en plazas públicas, por ejemplo, los días jueves, días miércoles, y ahí como que le bajó un poquito la pena. Pero eso es todo el juez ahí el que... Ya, el que lo dictamina, el que lo decreta. Tal cual. Perfecto. Entonces, resumen para todas las personas que nos están escuchando. Ley Tolerancia Cero es una ley modificatoria de la Ley de Tránsito que, en el año 2012, cambió algunas cosas. ¿Qué hizo? Determinó dos estados etílicos bajo la influencia del alcohol, que es de 0,31 a 0,79 gramos de alcohol por litro de sangre, y estado de ebriedad, de 0,8 hacia arriba, ¿cierto? Con las sanciones que ya hablamos de suspensión de licencia. Hablamos de eso, no hemos hablado de cárcel ni nada todavía, ¿cierto? Porque para eso nos tenemos que ir a la siguiente ley, que es la famosa Ley Emilia. Y la Ley Emilia, antes de las lesiones graves y la cárcel y eso, estableció algo muy importante como delito, lo que se supone que antes no era delito en Chile, ¿cierto? ¿Cuáles son esos tres puntos, profe? Cuéntanos que desde la Ley Emilia, del 2014 en adelante, en Chile son un delito. ¿Cuáles son? Ya, según la Ley Emilia, ¿qué vino a hacer la Ley Emilia? Establicó como delito lesionar gravemente, provocar la muerte de una persona, conduciendo en estado de ebriedad. No bajo la influencia del alcohol, de inmediato, hay que aclararlo, ¿cierto? En estado de ebriedad, negarse a realizar el alcotés o la alcoholemia. Las mediciones para saber si usted está con alcohol, ¿ya? Claro, negarse a realizarse estos exámenes y fugarse del lugar del accidente. O sea, esas tres cosas son delito, desde la Ley Emilia en adelante. Si yo me fugo del lugar del accidente es por algo que me voy a negar, obviamente, a hacerme el examen y ya se presume inmediatamente mi culpabilidad. Entonces, todo esto ya se establece como delito y son agravantes, obviamente, después ya de todo, de haber... De la investigación, el final del caso. Claro, de haber cometido este siniestro en estado de ebriedad, ya todo eso es agravante. Mire, lo dice la Ley Emilia, que modifica la Ley del Tránsito, ley modificatoria también, ¿cierto? Para el delito de manejo en estado de ebriedad. O sea, que conducir en estado de ebriedad ya es un delito. Sí. ¿Cierto? Ya está considerado un delito y que sea un delito puede tener penas de cárcel. Claro. Ya no es una falta, ¿cierto? No es solamente que yo choque en estado de ebriedad, o sea, a mí me controlan y voy en estado de ebriedad, el carabinero me ve extraño a mí, dice ya, esta persona hay que realizar una alcoholemia. Y si el resultado es estado de ebriedad, más de 0,8, detenido de inmediato. Sí, detenido. Perfecto. Ahora, vamos al análisis de qué ocurre cuando una persona en estado de ebriedad, en base a la Ley Emilia, ¿ya?, provoca lesiones gravísimas. Ya sea, una persona conduce en estado de ebriedad, provoca lesiones gravísimas. ¿Cuál es el resultado respecto a las penas? Por ejemplo, conducir en estado de ebriedad y provocar lesiones gravísimas en un accidente, mínimo, o sea, se dice, un año de cárcel efectiva. Que antes de la Ley Emilia no era. No, eso también vino a establecer. Que es como esto, que es parecido a la prisión preventiva, que mientras se resuelva un caso, ¿cierto?, esta persona por ya haber provocado lesiones gravísimas, comprobadas, y comprobado también que iba en estado de ebriedad, un año en la cárcel. Un año de cárcel efectiva. Mientras se termina la investigación, ¿cierto?, luego, ah, y hasta cuánto podría llegar una vez terminado el juicio. Dice que penas de cárcel de tres años y un día hasta cinco años. Si hay alguien por ahí que estudie derecho son las penas aflictivas, ¿cierto?, estas penas de tres años y un día. Bien, siempre hay alguna persona, algún universitario que está preparando también su examen de conducción y a veces son muy secos, ¿cierto?, Muy buenos estudiantes. Ahora, ¿qué ocurre si tristemente alguien en estado de ebriedad, 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre, hacia arriba, conduce y provoca la muerte de otra persona? ¿Cuáles son las penas efectivas y después a largo plazo? Claro, lo mismo también es cárcel de un año efectiva. Inmediato. Inmediatamente. Y las penas pueden llegar desde los tres años y un día hasta los diez años de prisión. Ya, a diferencia de la anterior que era hasta cinco. Claro. Aquí es hasta diez. Perfecto. ¿Y qué ocurre con algo que también la ley Emilia vino a declarar como un delito calificado? Son tres agravantes de personas que en estado de ebriedad provocan lesiones gravísimas o provocan la muerte, ¿cierto? Pero hay tres situaciones especiales en las cuales esto ya se transforma en un delito calificado. ¿Cuáles son esas tres situaciones, profe? Bueno, la primera sería conducir con nuestra licencia cancelada o inhabilitada. O sea, una persona que ya le cancelaron la licencia por un delito similar o simplemente ya fue su licencia inhabilitada. Y que lo sorprendan más encima. O sea, reincidente y que vuelva a ser un delito parecido al que ya hizo. ¿Pasa a ser considerado como un delito calificado? Delito calificado. ¿Cuál otra? La reincidencia. Ya, perfecto. La reincidencia, que es más o menos parecido. Y un conductor profesional en el ejercicio de sus funciones. O sea, un chofer de un bus, de un colectivo, de un taxi, de un camión. Un camión. Pero en su trabajo. En su trabajo. O sea, realizando sus labores en ejercicio de sus funciones que, no sé... Claro, que además lo haga ebrio y además provoque lesiones gravísimas o la muerte. Tal cual. ¿Cierto? De otra persona. Entonces, recuerden. La ley Tolerancia Cero solamente estableció estos dos estados etílicos. Aumentó las penas de suspensión de licencia. Y la ley Emilia, que aplica solo para el estado de ebriedad. ¿Cierto? Es la que establece estas penas de cárcel. Y qué cosas son delito en estos casos. Así que, ahí están esas dos leyes. La hemos conversado muchas veces, pero siempre va a ser necesario volver a conversarlas. Volver a analizarlas. Porque siempre hay personas que están recién abriendo el libro Nuevo Conductor y se están preparando para el examen. Bueno, sabemos que en Chile la mitad de la gente que rinde el examen por primera vez lo reprueba. Es uno de los exámenes más difíciles de Latinoamérica. Y ustedes saben muy bien que PracticaTest nace en España. Así que también trabajamos mucho con nuestros amigos españoles. Y también ellos consideran que nuestro examen es muy difícil. No hay este tema. Siempre es bueno repasarlo porque, bueno, nosotros los más viejos, por así decirlo, más antiguos, ya sabemos que antiguamente no se tomaba mucho el peso de esto. Ya la gente, mucha gente conducía con grado de alcohol, ¿cierto? No sé, la gente tomaba manejando. Uno veía, yo tenía una persona, un vecino, que yo lo veía que se tomaba cerveza manejando. Y manejaban. Y nadie lo veía así como algo tan malo. O sea, ahora sí, ahora ya nos damos cuenta que algo muy peligroso, que no solamente pone en riesgo su vida, sino que la de todos los demás. O sea, tan solo por la cantidad de vehículos que hay, claro que hay más probabilidades de siniestro, ¿cierto? Sí. Pero al mismo tiempo ya es una conducta reprochable. O sea, siempre tenemos que tener claridad de eso. Además hay que sumarle el tema de la autopista. Ahora se puede manejar hasta 120 en una autopista. Entonces los vehículos más modernos también pueden aumentar su velocidad más rápido, etcétera, etcétera, ¿cierto? Profe, quiero llegar a eso porque el ejemplo que diste es muy bueno para que hablemos de conductas de riesgo. Pero antes quiero saludar a nuestros amigos de Dili. ¿Por qué? Porque Dili ahora está con nosotros y si tú estás pensando en comprar o renovar tu auto, muy bien o estás, tienes que saber que Dili presenta un servicio para cada etapa de la compra-venta de tu vehículo. Desde el pago seguro del vehículo 100% libre de fraude hasta la transferencia de dominio online. Ya sabes, si quieres hacer todos los trámites de tu auto en un mismo lugar, ingresa a Dili.cl. Y también vamos a saludar a nuestros amigos de Jack Autos. Pronto se vienen videos con un Jack Auto eléctrico. Es un JS1 100% eléctrico. Ya toda la gente que está ahí muy conectada con cuidar el planeta y le llama la atención la tecnología y esta modernidad. Jack lo hace posible para ti. Y ya trajo a Chile el JS1 100% eléctrico. Y pronto lo podrás ver en video en comunión con PracticaTest. Así que sigan a Jack con todas sus redes sociales que son nuestros amigos. Y siempre están ahí innovando y acercando esta tecnología a todos nosotros. Y por otro lado vamos a saludar a alguien más. Mira, estas tres cosas complementan muy bien. Vendo un auto con Dili, me compro un Jack nuevo eléctrico y luego voy a equiparlo. Porque no sé, quiero ir a la nieve en esta fecha o a mí me gusta ir a acampar y necesito algunos equipos. ¿Puedo ir dónde? A Autoplanet y también Autoplanet.cl. Imaginen los 65 tiendas en todo Chile. Además, Autoplanet siempre están las promociones. Espérenlo, en los Cyber, en los Black Friday. Todas estas promociones siempre ellos aparecen. Así que búscalo en nuestros beneficios de Autoplanet. Ahí aparece PracticaTest.cl. Si tú eres cliente de Autoplanet, compras con factura, bueno también puedes comprar con boleta, compra online y tienes una cuenta en Autoplanet, podrás tener descuento en productos PracticaTest. Así que saludamos también a nuestros amigos de Autoplanet. Y ahora sí, profe Anthony, cuéntanos las conductas de riesgo del individuo en el tránsito. Cada una de ellas puede ser una pregunta-examen, así que atención. Claro, acá en el libro El Conductor, ¿cierto? Se mencionan las conductas más riesgosas. Las más riesgosas, hay algunas establecidas. Las establece acá, que como dices tú, pueden aparecer en el libro, en las preguntas del examen municipal. Primero, acá habla de la impulsividad. Oye, algo propio, creo, de nuestra época. Claro, ser muy impulsivo, ¿cierto? Impulsivo en la conducción. Y que tiene mucho que ver en la forma de ser de las personas, ¿cierto? Estamos en una era, por algunos tipos de programas de televisión, donde la gente decía lo que piensa y hace lo que dice, y un cara a cara, y mucha violencia verbal. Eso de no tener filtro, ¿de acuerdo? No ser muy asertivo en la comunicación. Eso a veces se traspasa también a forma de comunicación a la conducción. Hay gente que es un poco prepotente, impulsiva, como tú dices, y lo hace en las vías. Le responde a otros, creen que lo están molestando. ¿Y qué puede provocar eso, de ser impulsivo? Claro, o sea, primero que nada va a provocar una mala convivencia vial. O sea, ese ya es un problema súper grave. O sea, nosotros todos los que trabajamos en esto siempre hablamos de que la convivencia vial es lo más importante. Eso nos va a llevar a tener un tránsito más seguro, a practicar una conducción defensiva, eficiente, todo. Entonces, ya al ser impulsivo es porque no voy a pensar qué pasa, lo que va a pasar después. Ya no voy a estar, no pienso en las consecuencias. Mira, recién escuchaba un bocinazo que fue real, no fue DJMA. Ahí está, sí, DJMA. Y claro, muchas veces se utiliza esta herramienta, este instrumento que es la bocina, que debe ser para emergencia. Pero sabemos que en este horario peak en el que ahora estamos, ¿cierto? En este horario de la tarde, la gente saliendo del trabajo, mucha gente se empieza a tocar la bocina hasta con gestos como para demostrarle su enojo a otro, de manera muy impulsiva. Sí, obvio, o sea, no esperan nada, el semáforo está cambiando en la milésima de segundos del rojo al verde y vamos tocando la bocina, vamos apurando, se demora medio segundo la persona en salir y vamos con los insultos. Entonces, claro, eso al final atenta contra la convivencia vial. Otro más, profe, otra conducta de riesgo. No asumir responsabilidad también, dice acá el libro, no asumir la responsabilidad. Que no es lo mismo que ser impulsivo. Yo podría no ser impulsivo y no asumo la responsabilidad de mis acciones como conductor. Sí, claro, nosotros tenemos que asumir la responsabilidad como conductor, asumir qué responsabilidad es una gran responsabilidad. O sea, en sí mismo conducir es una responsabilidad, ¿cierto? Sí, obvio, es una gran responsabilidad. Tenemos que pensar que yo, por ejemplo, no está solamente en juego mi vida al conducir, por ejemplo, al tomar actitud, por ejemplo, temeraria o ser impulsivo. No solamente está mi vida en riesgo, las personas que quizás yo pueda estar transportando, los demás usuarios de la vía, no solamente los conductores, sino que los ciclistas, los peatones, todos los que componen la vía, entonces yo tengo que asumir esa responsabilidad como corresponde, o sea, con todo lo que conlleva esta responsabilidad. No, y lo típico que pasa, no tan solo en Chile, en muchos lugares en Latinoamérica, y habla hispana, todos quienes estén escuchando este podcast, lo que ocurre cuando hay un siniestro, un choque, un impacto entre dos vehículos, y se bajan los dos conductores. No pensemos de inmediato en algo violento, en algo impulsivo, pero ambos fundamentan que no son el culpable, ¿cierto? O sea, normalmente mucha gente se baja, yo he visto esto, me ha tocado verlo, y la gente se baja y dice, oye, te cruzaste. No, pero es que tú no respetaste tal señal, ¿cierto? Y de inmediato no asumen su responsabilidad. Claro, tal cual por lo mismo, por ejemplo, en el examen práctico, los examinadores o los evaluadores piden, ellos no utilizan el cinturón, esperan que el conductor se los pida, para que ellos asuman ya la responsabilidad de que ellos son los responsables, valga la redundancia, en que los demás ocupantes tienen que utilizar el cinturón. O sea... Ahí están pidiendo ya que el conductor asuma la responsabilidad como... Y está en el examen práctico, en la pauta, y es reprobatoria esa falta. Es reprobatoria. Si usted se sube al vehículo con el examinador municipal y no le pide que se ponga el cinturón o no, se lo pone usted, ya de inmediato usted reprueba. Sin encender el vehículo. Ahí tenemos un sonido de reprobación, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir que el conductor tiene que desde el momento en que está solicitando la licencia o rindiendo el examen práctico para obtener la licencia, ya tiene que asumir la responsabilidad de conductor? Mira. ¿Cierto? De inmediato. Y hay otra muy parecida. ¿Cuál es la siguiente? Conducta de riesgo del individuo en el tránsito. Acá dice reprimir pensamientos. Ya, esto me suena distinto. Porque yo me imagino a una persona impulsiva que tal vez no asume su responsabilidad, tiene mucha lógica. Pero reprimir pensamientos se me hace todo lo contrario. Me imagino a una persona más recatada, más, no sé, introspectiva, ¿ya? ¿Qué significa reprimir pensamientos? Reprimir pensamientos. O sea, ¿qué es lo que pienso yo? Siempre doy el mismo ejemplo, ¿cierto? De que, no sé, estoy en mi trabajo, me ha ido bien, me compré un vehículo por fin, saqué licencia, ya no tenía licencia, supongamos eso, saco licencia, llego en mi vehículo nuevo, ya lo logré, lo compré, estoy feliz, y me toca a la salida llevar, llevar porque estaba justo ahí, a aquel compañero de trabajo pesado, mala onda, desagradable, irónico, humor negro, ácido, ¿ya? Me hace una seña y yo digo, ya lo voy a llevar, ¿ya? Y esto ocurre mucho con temas de género, o sea, a veces mujeres que tienen que llevar un hombre, un compañero, y son muy pesados algunos, ¿ya? Y los llevan, y uno de inmediato, ¿qué hace? Todo lo que aprendió en el curso, todo lo que hizo en el examen práctico. Oye, ponte el cinturón, y de inmediato este tipo de gente, ¿qué es lo que dice? Estoy simulando una escena, pero que existe, ¿cierto? Que nos dicen de inmediato, ay, qué exagerada, o qué exagerado, ya, tan segurito, si no te va a pasar nada, yo siempre ando así, no me pasa nada, sin cinturón. Uno le podría, y ahí uno tiene el momento exacto para decidir, ¿le digo algo o no se lo digo? ¿Cierto? Y ahí es donde yo creo que hay muchas personas, que siempre aconsejamos nosotros, usted manda dentro de su vehículo. No importa que usted en su vida sea tímido o tímida, ¿ya? Usted tiene su auto, que a usted le costó, ¿ya? No le haga caso a otras personas, menos a estos conductores, o sea, estos copilotos tóxicos, ¿cierto? Y de inmediato usted dígale, mira, o te pones el cinturón, o te bajas de mi auto. Esto es como un poquito parecido a cuando habla también el tema de la, de ceder a la presión del grupo. ¿Qué pasa en la juventud? ¿Cierto? Claro, un conductor que todavía no tiene la suficiente madurez, o la personalidad suficiente como para no ceder, como para hacer valer su pensamiento, para hacer valer su pensamiento. Que tal vez puede ser alguien no tímido, un joven que recién lleva poco tiempo manejando, o anda en el vehículo de sus papás, y que todos lo incentivan sus amigos a que se vayan, o sea, a la disco, o al pavo, donde quieran, por la autopista a alta velocidad. ¿Cierto? Y él sepa y sea consciente que no puede, pero lo hace por la presión del grupo. Ahí también estaría reprimiendo sus pensamientos. Sí. ¿Cierto? Sí, sí. O sea que es una conducta de riesgo también. Mira qué interesante esa. Porque las que vienen da unos ejemplos de reacciones violentas. Reacciones violentas. De conductores. Yo he visto muchas reacciones violentas. Personas que por nada se insultan, incluso bajan del vehículo a agredirse. He visto espejos rotos en la calle, de todo. O sea, no solamente en la calle, en la televisión. Hace poco un motociclista que con una cadena le pegó a una señora en el vidrio, le rompió todos los vidrios. Entonces imagínate, reacciones violentas vemos todos los días. Y mira, hay un tema interesante y porque se habla mucho del primer mundo o nosotros que somos el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto mundo. No entendemos bien eso. Pero se idolatran mucho a veces a países desarrollados. En realidad tienen un PIB más alto, generan más riqueza. Pero lo que sí está claro y es medible es que muchos de estos países, más allá de que esos seres humanos sean más desarrollados, que obviamente no es algo lógico, tienen legislaciones más duras. O sea, está clarísimo que en países donde todavía ocurren cosas muy graves en la conducción y una mala convivencia vial, es porque falta normativa. Muchos podrían creer, no, profe, si usted pone leyes más duras no pasa nada, la gente lo hace igual. Y en realidad no. Nosotros tenemos una cantidad de leyes bastante duras que han permitido al menos bajar un poco el exceso que había antes, como tú decías, de conductores hebrios. Sí. Entonces, es un camino que tal vez nos sirva mucho, por eso es importante aprenderse estas leyes para el examen. Sabemos que son tediosas, por eso los ayudamos a comprender y a reflexionar siempre porque nosotros aprendemos cada vez que compartimos con ustedes. Y, profe, la última conducta de riesgo está de validarse frente al resto. Dime un ejemplo, pero, ¿cómo ocurre en un conductor el validarse frente al resto? Por ejemplo, querer mostrar que yo manejo bien, que manejo mejor que el otro, que puedo salir más rápido, o sea, eso yo lo tomo como validarse frente al resto o frente al mismo grupo. Es muy parecido a lo que hablábamos un rato, de ceder a la presión del grupo, por ejemplo, cuando, no sé, conductores jóvenes van con los amigos, quieren ir más rápido, que no, que yo no le tengo miedo aquí a la ley, a mí no me pasa nada. Eso más que nada lo tomo como validarse frente al resto, así mostrar que yo soy, quizás que yo soy lo suficientemente bueno para que yo, a mí no me va a pasar nada, yo no voy a chocar. Eso lo veo como validarse frente al resto. Mira, mira qué interesante, qué bueno que el libro tiene estas partes que son directas y no difíciles de recordar, ¿cierto? Pero ahora vamos a pensar en cómo transformar estas cosas que hemos analizado, que son una parte del capítulo, ya, en preguntas, porque la mayoría de las personas se están preparando para este examen teórico de conducción. Entonces, vamos a algunas de estas preguntas que vamos a ir analizando brevemente y cómo esto se enreda, ¿cierto? Ya es difícil comprender estos contenidos y además responder preguntas que pueden ser un poquito capciosas, enredadas o, no sé, mal direccionadas. Vamos con la primera pregunta. Atentos. La cantidad de alcohol presente en la sangre varía por diversos factores. Indique la afirmación falsa. Primera alternativa. Sexo. Debido a las diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres, hace que dos personas de distinto sexo que tengan igual peso y hayan tomado lo mismo, es más probable que la mujer obtenga una tasa de alcohol mayor que el hombre. O sea, bebiendo lo mismo, un hombre y una mujer de la misma contextura física, la mujer va a marcar más. ¿Cierto? Eso es lo que dice esta primera alternativa. Pero nos pregunta en este enunciado cuál afirmación es falsa. Ahí tenemos la de sexo. Luego, por la cantidad de alcohol que una persona consume. Bien, es otro factor. Otro factor más es la masa corporal. A menor peso corporal se alcanza una mayor tasa de alcoholemia. O sea, menor peso, bebiendo la misma cantidad que alguien que pesa más, usted va a marcar más en una medición. Y el último es el estado de ánimo. ¿Cuál de estos factores es falso en realidad? ¿Ya? Para ver la tasa de alcohol en la sangre. Profe Anthony, ¿cuál es la falsa? Cuéntenos. Bueno, este producto aparece obviamente en el libro El Nuevo Conductor. Este módulo es uno de los más largos. El individuo en el tránsito es uno de los más largos. Entonces, en alguna parte aparece el sexo sí es importante. O sea, sí varía, sí puede variar por el sexo. Ya, está comprobado. La misma estatura, el mismo peso, por ejemplo, la misma edad, con diferente sexo pueden tomar exactamente lo mismo, pero la mujer siempre va a marcar un poco más. Perfecto. Ya, la cantidad de alcohol que una persona consume obviamente sí es un factor súper importante. la masa corporal a menor peso corporal se alcanza una mayor tasa de alcoholemia. También es así, una persona que pesa 50 kilos va a marcar mucho más que una persona que quizás pesa 100. Bebiendo lo mismo. Bebiendo lo mismo. El mismo alcohol y todo. Ya, y en este caso la falsa sería la del estado de ánimo. Perfecto, o sea que la alternativa de estado de ánimo es la correcta. Claro. Muy bien, profe. Vamos a otra. Ya, porque vamos a poner algunos ejemplos para que todos entendamos de qué se trata. ¿Cierto? Todo esto es de el individuo en el tránsito. Veamos la siguiente. Un conductor, esta me encanta porque son extensas y son difíciles de recordar y por eso me gusta que las podamos analizar. Un conductor es sorprendido por carabineros conduciendo bajo la influencia de sustancias psicotrópicas. De acuerdo a la legislación chilena, ¿es posible que el conductor pueda eximirse de una sanción? ¿Es posible que se exima de una sanción? Si fue descubierto, ¿cierto? Bajo la influencia de sustancias psicotrópicas. Profe Anthony, cuéntenos. Acá dice, bueno, una alternativa dice sí acreditando bajo el certificado de la que la sustancia consumida para el tratamiento de enfermedades psiquiátricas. B dice sí acreditando mediante examen sanguíneo que la cantidad de sustancias es menor al 0.5 gramos litros de sangre y la C dice que no, la legislación nacional no contempla excepciones ante esta conducta y esa sería la respuesta correcta. Perfecto. La letra C sería la respuesta correcta, la ley no se pronuncia de excepciones acá en este... Ya, no hay forma de eximirse. No, no hay forma de eximirse. Bueno, los mismos amigos universitarios que siempre llegan a nuestro ramo y en este ramo hay eximición, ¿o no? ¿Con qué nota me eximo? ¿Con un 5.5, con un 6? Me eximo del examen y acá no hay eximición. No puede sacarse el tema encima de la legislación chilena, no permite conducir con ninguna sustancia psicotrópica, ¿cierto? Bajo la influencia de ninguna sustancia psicotrópica. Qué bueno que lo nombramos también eso. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Listos? Y nos queda poquito porque finalizando el podcast se viene el live, ¿cierto? Del profe Mati. Así que vamos con la última pregunta. Los conductores que generen lesiones gravísimas o la muerte a terceros, recuerden, lesiones gravísimas o la muerte a terceros, conduciendo en estado de ebriedad, no bajo la influencia del alcohol. La ley Emilia lo sanciona con... Cuéntenos, profe Anthony. Dice la alternativa A, al menos seis meses de cárcel efectiva. La B dice al menos doce meses de cárcel efectiva. Y la letra C dice al menos diez meses de cárcel efectiva. Recordemos que la ley Emilia decía que bajo estado de ebriedad si provoca lesiones gravísimas o la muerte, ¿cierto? Conduciendo ebrio va a tener que estar automáticamente un año en la cárcel. Por eso la alternativa correcta es B, al menos doce meses de cárcel efectiva. ¿Cierto, profe? Sí, es lo mínimo que una persona va a estar en la cárcel respecto a la ley Emilia. Y de esa forma, chicos, los dejamos para que se queden al live del profe Mati y mañana vamos a tener otro podcast. Ya esta semana estamos muy motivados para hacer hartos podcasts. Los invitamos a escucharnos en Spotify. Ya estamos en Spotify dentro, subiendo y bajando, esto es como el ranking ATV dentro de los 100 podcasts más escuchados en Chile. Así que se los agradecemos, vamos a estar también en YouTube, esto continúa en Instagram, también subimos después algunos cortos a TikTok, así que gracias por acompañarnos, nosotros felices siempre de analizar y de conversar con ustedes para poder analizar el libro Nuevo Conductor. Así que, profe Anthony, nos despedimos. Bueno, muchas gracias David, esperemos que estén todos muy bien, que sigan estudiando, que la gente que va a rendir exámenes estudie, que le vaya súper bien, así que... Eso es, nos vemos, que estén bien, cuídense. Chao, chao. Chao, chao.